¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, BrittanyBloxHD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina Y como vieron en el título de este video, volvió la tienda del desierto Y ahora con una nueva mascota que felizmente cuesta Vax Que es el gato Abyssinio Y en el video de hoy vamos a ver que nos ofrecen por él Así que vamos a comenzar Y bueno Robloxianos, vamos a comprar al gato Abyssinio Que cuesta 750 Vax Y la verdad me encanta su diseño Bueno, vamos a comprarlo para ver que nos ofrecen Y espero que ofrezcan buenas cosas porque es nuevo Y además en unas horas va a ser exclusivo Y no va a volver como los otros artículos Esto sí va a ser una mascota exclusiva para siempre Y el otro mes va a venir otra mascota a reemplazarlo Que ahorita se la voy a mostrar Pero bueno, como pueden ver es de categoría Rado Vamos a ponerle favoritas para tradear Y aquí está la mascota que les digo Como recuerdan el mes pasado cuando vino la tienda Aquí en este lugar estaba el gato que ahora podemos comprar Así que yo supongo que este gato que ahora está reemplazando su lugar También va a venir el otro mes Y así todas las mascotas que estén en ese mostrador Van a venir el otro mes para poder comprarlas Y yo creo que va a tener el mismo costo Pero bueno, vamos a empezar a ver las ofertas Y Vikinga nos ofrece un tigre de oro Que bueno, la verdad sí está bueno Ya que es legendario Y pues en unos días se va a ir Y pues bueno, te gastas más bugs en que te salga ese tigre Que en este gato creo yo Así que pues bueno, esto ya depende de tu suerte Si es que a ti te salen muchos tigres de oro Tal vez no quieras aceptarlo Pero bueno, vamos a seguir viendo más ofertas Hola Isabela, nos quiero ofrecer un cactus de peluche Y un tigre lunar ¿Me acuerda? A justo el video pasado que he hecho Es con este cactus de peluche Haciendo un truco para conseguir mascotas legendarias Neones Así que los invito a ver ese video Porque la verdad es muy sorprendente Y bueno, vamos a seguir viendo más ofertas Ok, ahora vamos a ver Que nos ofrece Billy por este gatito Ok, de Inunichus Bueno, ok, y nos añade un buey La verdad pues sí es una buena oferta Ya que el de Inunichus también costaba 750 bugs O sea, el huevo fósil Que es donde salía En sí ya tenías que tener suerte De que se salga Ya que es ultra raro Y encima es exclusivo En cambio este gato todavía no Así que si ustedes no lo tienen Podrían aceptarlo Pero vamos a ver rubloxianos Aquí nos ofrecen una poción de volar Que cuesta Robux Y es legendaria Y que esto vale más que dos mascotas legendarias A veces hasta con pociones No puede ser rubloxianos Vamos a ver si lo confirma Lo ha aceptado Pero vamos a ver Dejen su like Para que den suerte Y bueno Vamos a ver rubloxianos 3, 2, 1 Y vamos a ver si lo confirmó Rubloxianos No puede ser A ver Voy a confirmarlo Y hemos tradeado un gato Por la poción de volar Que cuesta robuxianos Que cuesta Robux Y vale bastante Ok un castor Ok no Ok lo ha quitado Se debe haber confundido Porque no creo que nos va a ofrecer un castor Nada más Ok nos pone ahora un gato momia De Halloween albino La verdad pues si es algo justo Ya que también es de categoría raro Y es gato por gato Además que es exclusivo Y bueno Vamos a seguir viendo Lo bueno es que este gato No está tan caro Cuesta igual que un huevo mítico La cosa es que va a ser exclusivo Dentro de poco Y por eso está Que tiene buen valor Y bueno Aquí Nati nos ofrece Un kitsune legendario Que cuesta Robux Con poción de montar La verdad Está bastante bien Pero vamos a seguir viendo Más ofertas Ahora Dani Nos ofrece Un fénix legendario Que tienes que tener Suerte a que te salga La verdad Eso está bastante bien Ya que como digo Este gato Tiene el mismo valor Que el huevo mítico Bueno el valor no El precio de los bugs Entonces sería como dar Un huevo mítico Por un fénix Y obviamente está bastante bien Ya que del huevo mítico Te puede salir cualquier mascota Y el fénix Es difícil Así que pues Estaría bastante bien Esta oferta Y bueno Lo ha confirmado Pero vamos a seguir Viendo más ofertas Vamos a ver Si algo vence A la oferta De la poción de volar Y ahora vamos a ver Que nos ofrece casita Ok Nos está ofreciendo Un tigre de oro Que bueno Va a ser exclusivo En unos días Y es legendario Además que es un poco difícil Que te salga Ok Un tigre lunar Y un perro salchicha Que es exclusivo De Halloween Encima nos añade Un tigre albino La verdad pues Está bastante bien Si saldríamos ganando En cuanto a Baxi Encima con el perro Que es exclusivo Vamos a ver Vamos a ver Si lo confirma Y bueno Vamos a ver Los océanos También pongan ustedes Abajo en los comentarios Cual de todas sus ofertas Es la favorita Porque todavía No terminamos este video Vamos a seguir Tradeando más gatos Hasta encontrar Una mejor oferta Que la poción de volar Vamos a ver Si la encontramos Y bueno Lo han confirmado La verdad Si es posible Si ustedes no tienen suerte Para que les salga El tigre de oro Y ya se va a ir Pues podrían aceptarlo Pero vamos a ver Ahora Valentina Que nos ofrece Ok Nos ofrece Un goldhorn Legendario Que es difícil Que te salga Encima has crecido Completamente Un buey metal Dos 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 buey metal Exclusivos Que con eso Podemos conseguir Una mascota Que o sea Valdría igual Que el goldhorn Ok Un Deinunichu Que es exclusivo Y anteriormente Nos lo habían ofrecido Pero solo En cambio acá Nos lo están aumentando Con todas estas mascotas Legendarias Así que Bastante bueno Y vamos a ver Si enseñar algo más Aunque así También está bastante bien Y nos ha añadido Encima la caja Torática del carro Que es un vehículo Legendario De Halloween 2020 Y lo ha aceptado Ok Vamos a aceptarlo Para ver si lo confirma Roblocianos Y será posible Si es que ya lo confirma Yo también lo voy a confirmar Porque es una muy buena oferta Ya que el gato Cuesta los mismos bags Que un huevo mítico Así que pues Saldría bastante bien Aunque bueno Si va a ser exclusivo Pero la verdad Está muy bueno Y lo ha confirmado Roblocianos Así que bueno Lo voy a confirmar Yo también Y vamos a ver Roblocianos Miren todo lo que estamos ganando Con estos gatitos Por eso siempre deben ahorrar bags No saben cuando Los van a necesitar Y el canje Tuvo éxito La misma persona Dice que está buscando Más gatos Para hacerlos neón Así que está que Me mando otra oferta Dos gold Hore ahora Imagínense Solo con estos gatitos Que estoy tradiando Me faltaría conseguir Un gold Hore más Que puede ser Que lo consiga Con la carroza Y ya podría Hacer el gold Hore neón Así que si ustedes Estaban buscando Hacer un gold Hore neón Una mascota Legendaria neón También podrían hacerlo Tradiando estos gatitos Y además con el truco Que enseñé en el video Anterior Que también los invito A verlo Y bueno No olviden dejar su like Y vamos a ver Si lo confirma Lo ha confirmado Roblocianos Y hemos tradiado En este video Tres gatos nuevos Y la verdad Fueron bastante buenas Las ofertas Ok Y vamos a ver Si el canje Tiene éxito No Roblocianos El canje falló No puede ser Pero también Los invito A comprar Si pueden Mi playera Roblociano Y también El conjunto De Mona Lisa Para que lleven A Mona Lisa Divina En el pecho Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si nos pone lo mismo Aunque se está Demolando un poco A cada Roblocianos No puede ser Bueno Nos ha puesto Esta posición Transparente Que nos había puesto Antes Y vamos a ver Si nos añade Los gold Hore Ok Me ha añadido El gold Hore Y un león Guardián Voy a pedirle Que si me puede Poner el gold Hore Que me había puesto Antes Porque me gusta Más que el león Guardián Pero la verdad Si ustedes buscan Un león Guardián Podrían aceptarlo Ya ven que también Es una oferta Diferente Quien sabe Si por otro gato Hasta que ofrece Ese león Guardián Y si piensan Que no pueden Ofrecer Buenas cosas Ya que la mayoría Se lo puede comprar Pues no Porque hay algunos Que lo buscan Para ser Neón Y mega Neón Y por eso Ofrecen buenas cosas Ya que no les alcanza El dinero Para comprarse Tantos Y esto demuestra Que no necesitas Miles de bags O tener mascotas Antiguas Para conseguir Mascotas Legendarias Solo trayendo Este gato Podrías conseguirlo Y también Porque de verdad Los va a impresionar Pero bueno Vamos a confirmarlo Y vamos a ver El canje Tuvo éxito Y bueno Rebloxianos Es el momento De tradear El gato A vecino Ya que ofrecen Muy buenas cosas Por él Y pueden conseguir Mascotas Legendarias También vayan Ahorrando sus bags Para los próximos meses Cuando vuelva A la tienda Del desierto Con nuevas mascotas Ya estén preparados Y puedan conseguir Buenas cosas También no olviden Guardarlos Porque cuando sea exclusivo También subirá su valor Y no olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dejar su like Comentar Y compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Ahora si Nos vemos en el próximo video Chao